Es una acusación gravísima y los medios en general han guardado silencio sobre un hecho tan grave. Es motivo suficiente para retirar el registro al PRI, al PAN y al PRD. La Constitución establece con toda claridad que no se debe aceptar financiamiento del exterior y que de aceptarlo es motivo suficiente para retirar el registro al partido político que incurra en esta condición. Vamos a presentar una denuncia de juicio, de juicio no, de retiro del registro al PRI, al PAN y al PRD. Es un hecho gravísimo del que estábamos hablando. El INE ya debería estar investigando sobre el financiamiento.